Bienvenidos a Misión Posible. Bueno y feliz lunes, comenzamos esta semana con excelentes noticias porque nuestro canal va a atravesar fronteras para llegar a muchísimos más hogares y ahorita llegamos a DirecTV, el canal 151, así que bienvenido a Telemedellín al DirecTV, señores, estamos muy felices, contentos y además muy felices de tenerles un programa nuevo aquí en Misión Posible, así que vamos a comenzar con nuestro primer emprendimiento, invitamos entonces a la emprendedora que pase a nuestro set, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, un tema muy especial el día de hoy porque vamos a hablar de eso, del origen de Medellín y es que definitivamente durante muchos años nos hemos reconocido por ser una ciudad que emprende y que trabaja desde lo textil, entonces es muy importante tenerte hoy el día de hoy aquí en nuestro set. Muchas gracias Dani, muchas gracias a ti a Telemedellín por hacernos esta invitación tan maravillosa. Bueno, comencemos a hablar de esos inicios de tu emprendimiento porque nos contabas hace tres años comenzó Huellitas Personalizadas, comenzaste a hacer unos productos que nacen desde el amor del hogar, desde la necesidad propia. Sí, Huellitas Personalizadas es una marca enfocada de personalizar camisetas para adultos y niños, también tenemos mamelucos personalizados, entre esos también accesorios como cobijitas y gorras personalizadas. Nosotros personalizamos con la temática que ustedes quieran, nuestras prendas son 100% algodón, todos nuestros diseños quedan con textura, son muy lindos y como te digo, personalizamos todo lo que el cliente desee. Yo quiero hacer algo aquí, un paréntesis porque en nuestras pantallas están apareciendo tus redes sociales y es que inicialmente te inscribiste en nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp con tu marca Nazca, pero cuando te contactamos y te dijimos, bueno cumpliste con todos los requisitos, puedes venir a ser parte de nuestra familia, nos dijiste que tengo dos marcas porque te reinventaste hace un mes que comenzó todo este tema de la contingencia y comenzaste a hacer un producto adicional. Claro que sí, iniciamos pues con la marca Nazca para el aprovechamiento pues de nuestra maquinaria por lo de la contingencia, estaban un poco pues como paraditas, pero entonces decidimos sacar una nueva colección de básicas para damas que son también 100% algodón y todos son con textura, entonces es un producto muy lindo que nosotros pues, que cada persona puede tener y como le digo, queda con textura, pues son diseños exclusivos y auténticos para nosotras las mujeres. Aquí en Misión Pósiles nos gusta inspirar a las personas, inspirar a las mujeres a que emprendan y usted nos decía ahorita, mire, yo siempre he sido una emprendedora innata, cuando nació mi hijo me vi la necesidad de crear una marca, contemos un poquito de esa historia para aquellas mujeres que están en casa que de pronto se quedaron sin trabajo para que tu historia se vuelva inspiración para otras. Claro, bueno, cuando nació mi hijo Santiago, queríamos como ropita muy original para él y exclusiva, no lo encontrábamos en el mercado, entonces yo le dije a mi esposo, bueno, ¿por qué no sacar un producto donde las mamitas queramos plasmar lo que nosotros queramos? Entonces, ahí nació Huellitas Personalizados, donde cada persona plasma sus frases, todo lo que quiera expresar por medio de nuestras prendas, entonces es súper chévere cada persona pues como decir, bueno, yo quiero algo que diga, papá te amo, mamá tú eres mi persona favorita y nosotros tener el placer y el gusto de plasmar todos esos diseños en nuestras prendas y hacer felices pues a nuestros clientes. Bueno, hablemos acerca de, usted nos decía, mire, personalizar no solamente las camisas o los mamelucos de los bebés, sino también entonces el de los papás o el de la mamá, cómo es esa interacción o cómo es la necesidad de cada persona, me imagino que cada quien llegará con su idea de lo que quiere poner en su camiseta, pero me imagino que también hay tendencias. Sí, nosotros ya pues llevamos 300 diseños, también la gente compartiéndonos sus ideas y nosotros también pues sacando como colecciones, por ejemplo en este caso ya se nos va a llegar Día de Padres, entonces tenemos, yo tengo el mejor papá del mundo y también manejamos el combo que es para papá, mamá e hijo, camiseta para adultos y para niños, entonces ya pues las personas y las familias los organizan pues como quieran y con las frases pues que deseen. No, ¿y qué tal esta cobija? Yo creo que más de uno aquí en producción dice, Dios mío, para este frío está pero perfecta. Sí, son súper lindas, son cobijas o dejeritas para los bebés, marcadas cada uno con el nombre que prefieran, tenemos cobijita blanca con el nombre gris o azul, depende si es hombre o mujer. Bueno, hablemos de la importancia de las telas, de los suministros con los que trabajas, ahorita me decían 100% algodón, ¿por qué 100% algodón? Claro, porque deben de ser prendas como antialérgicas, obviamente porque estamos hablando de bebés y también queremos que sean prendas muy suaves, muy frescas y lo mismo hacemos con los diseños, por ejemplo nosotros no manejamos estampación, manejamos todos los diseños con textura, reutilizamos telas y con eso mismo vamos haciendo nuestros diseños y también contribuimos con el medio ambiente. Ahí vamos, porque vamos entonces para la segunda marca, la que nació hace un mes y con la que llegaste aquí a Misión Posible y sería Nazca, cuéntanos acerca de las camisetas personalizadas que tenemos aquí. Aquí tenemos unas básicas para dama que son súper chéveres, unas las tenemos así que vienen con dobladillo o con el ruedito normal, entonces traen unas frases también muy motivadoras para nosotras las mujeres. Aquí y ahora. Sí, aquí y ahora, listo, o sea la idea es que digamos el aquí y el ahora, bueno también tenemos esta que es auténtica, como les decía todo es con textura, ya tenemos varios diseños, por ejemplo con Nazca tenemos una súper promo que son dos camisetas por 50 mil, pueden escoger los diseños que ustedes deseen, también las personas que quieran emprender con nuestros productos, también tenemos la opción de ventas al por mayor. Un momento, porque para todos los televidentes que dicen quiero los productos de Nazca y que quieren tener información en nuestro Instagram, arroba telemedellín, en las historias vas a encontrar los datos de los emprendedores que hoy nos van a acompañar en nuestro set, así que corre a verlo en el Instagram de arroba telemedellín. Bueno, y usted nos decía ahorita, muy importante durante todo este tema de reemprender, reinventarse, de comprender cómo está funcionando en estos momentos el mercado, que también aquí buscamos aprender, es observar, observar las necesidades que tienen los clientes y de ahí nace este producto que nos trajiste. Entonces, ahí nace las bandanas de protección, son súper fáciles de utilizar para las personas que no nos acomodamos con los tapabocas, son hechas con antifluido y son ajustables. Y quedan así, súper chéveres, son muy versátiles. Para los que nos sentimos incómodos con que nos quede así el tapabocas. Exacto, sí. O sea, estás perfecta. Y de atrás te la ajustas. Tiene un cauchito para que nos la podamos ajustar a la medida de cada rostro, entonces queda súper chévere. Para quienes hoy deben ir a trabajar, para quienes quieren ir a hacer ejercicio, ir a montar bicicleta, mejor dicho, perfectas. Exacto, perfectas. Tenemos para adultos, para niños, tenemos papá e hijo, mamá e hija. Durante toda esta cuarentena muchos nos hemos preocupado por las finanzas. ¿Cómo te ha ido con ese tema? Pues al inicio fue muy duro, pues obviamente por la contingencia, las personas tenían sus prioridades, que era la comida, el arriendo, ¿cierto? Como lo prioritario pues de un hogar. Ya en el pasar pues como estos días, las personas también pues como para hacerse el ambiente en la casa, entonces nos han escrito de mi niña cumpleaños, o el día de la madre, queremos amenizar el rato, pues tampoco dejar pasar los días así. Entonces nos han hecho pues los pedidos y todo el cuento, gracias a Dios, pues no nos hemos ido pues como en blanco del todo. Bueno, aquí en Misión Posible siempre traemos a un experto para que nos cuente cómo emprender, cómo cuidar las finanzas. Hoy trajimos un experto que nos va a contar acerca de cómo usar bien la tarjeta de crédito. Claro. Porque muchos la tenemos, pero pocos la sabemos usar. Así que vamos a ir entonces con el minuto, con el experto, aquí en Misión Posible. En época de crisis es muy importante manejar el dinero y sobre todo la tarjeta de crédito sabiamente. Te voy a dar tres consejos para el buen manejo de la tarjeta de crédito. Uno, si tienes en cuenta fecha de corte y fecha de pago de la tarjeta de crédito, comprando un día después de la fecha de corte te puedes apalancar 45 días a cero intereses a una cota. Una gran ventaja en este momento de crisis. Dos, si haces compra de cartera con la tarjeta de crédito, comprando cartera y otras tarjetas de crédito o de libre inversión, puedes pasar de intereses del 20% o 25% a intereses del 11% y 12%, ganándote una gran cantidad de dinero en intereses. Y tres, en créditos de libre inversión normalmente pagas seguro de vida, compra de cartera con tarjeta de crédito no pagas seguro de vida, quedando más dinero en su bolsillo. Si quieres saber más de la información, te invito a que me adquieras mi libro, Dinero, Felicidad, Tiempo Libre, de Juve Rey Londoño, donde te enseño a que mucho dinero se quede en su bolsillo. Y si quieres saber más de las finanzas y de cómo administrar el dinero, te invito a nuestra fundación Medellín Próspera, donde lo único que queremos es que el dinero se quede en tu bolsillo y no en el sistema. Gracias al experto que nos acompañó el día de hoy. Recuerden, aquí en Misión Posible hay que tener lápiz y papel para tomar nota, porque la idea es que quienes aún no han emprendido, que tienen una idea de negocio, también aprendan junto con nosotros, para poder entonces sacar adelante esa idea de negocio. Bueno, señorita, tenías una tarea, y era traer la promoción para nuestros televidentes. Ahorita nos hablaba sobre las camisetas, esas básicas que son infaltables en nuestro clóset, pero hablemos entonces si tenemos alguna otra promoción para brindarles. Claro que sí, Dani. Con huellitas personalizados tenemos una promo con el combo papá, mamá e hijo, sea camiseta o mamelúco, les tenemos el 20% de descuento con el código Misión Posible. Y con Nazca tenemos la promo de dos camisetas, diferentes diseños, los que ustedes escojan por 50 mil. ¿Tenemos en esta promoción? En esa no tenemos promo. Ah, bueno, la queda de bien. Claro que sí, les estoy viendo la promo. Yo quiero aprovechar, porque Misión Posible es un espacio de positivismo, de salir adelante, porque entre todos podemos juntos, y juntos hacemos la fuerza para salir adelante. Un mensaje de esperanza para todos los emprendedores que hacen parte hoy de Misión Posible y para quienes ven en sus hogares, para quien de pronto se haya quedado sin empleo. Ese mensaje de si se puede, que tú lo lograste, tú reemprendiste y simplemente hay que tener ideas nuevas y todos lo podemos lograr. Claro, sí, yo les mando pues como una invitación a que no desfallezcan, que yo sé que emprender es muy duro, porque uno tiene que empezar desde cero, y más pues con esta situación que nos está pasando, pero que no decaigan, que sigan adelante, que se levanten cada día, y pues que sigan adelante, pues si no desfallezcan, que la verdad Dios nos tiene cosas muy lindas a todos. Isabel, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, por traer estos divinos artículos a nuestro programa Misión Posible, por haberte inscrito y cumplir cada uno de esos requerimientos que nosotros les pusimos, y bueno, tus redes y tu teléfono para que te contacten. Bueno, los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba huellitas personalizados, y en nazca, nazca.col. También para que nos escriban al WhatsApp, 323-415-6473. ¿Qué tal la noticia que le di al día de hoy? Tele Medellín en Direct TV. Ah, sí, súper, en el 151. Claro que sí, estaremos conectados. Eso sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Mientras tanto, vamos a hacer un pequeño corte de institucionales. Usted no se despegue, porque lo que viene, mejor dicho, les va a encantar. Así que, nos esperamos. Continuamos en Misión Posible, y nos encanta traerles productos que, además de necesarios, son de reinventarse, que llegan para sufrir diferentes necesidades, y precisamente durante toda esta época que estamos enfrentándonos a este virus, que nos tiene amenazados, para el cual debemos protegernos, pues llega una marca a decirnos, cuidado, porque no todos los antibacteriales, no todos los productos que usamos en nuestra piel, llegan a protegerla también como de agresiones. Así que, tenemos ahora invitada muy especial, ella es Claudia Cadavid, que nos va a contar acerca de su producto. Así que, Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estamos hablando de Hunden Laboratorios. Ustedes antes se dedicaban a sacar otro tipo de productos. Llega la cuarentena, y pues llega esa crisis que nos coge a todos, y nos aporrea, y que nos dice qué hacer. Y en ese qué hacer, llega esta idea de negocio. Sí, bueno, para todos los alimentes, buenos días. Nosotros somos un laboratorio enfocado al cuidado de la piel, del cuero cabelludo, de todas las patologías que tenemos actualmente en la piel. Cuando sucede todo esto, decimos, oh, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a reinventar, ahorita qué vamos a vender. Entonces, dijimos, no, vamos a aprovechar, vamos a sacar un producto que sea apto para lo que estamos viviendo actualmente, y pues qué más que un producto que, aparte de desinfectar nuestras manos, pues adicional, cuida nuestra piel, porque tiene aloe vera. Bueno, usted ahorita me decía, mire, es que es muy importante que podamos distinguir las diferencias de qué es un jabón antibacterial, qué es un gel antibacterial y el alcohol, ¿cierto? Y para qué sirve cada uno, o si alguno reemplaza al otro. Bueno, es muy importante en esta oportunidad aclararle a los televidentes que un jabón es necesario. Es como cuando tenemos un cuarto sucio. Primero tenemos que limpiar y luego desinfectar. Es aquí donde llegamos a que el jabón nunca se va a reemplazar. El jabón siempre lo debemos utilizar para un lavado de manos. Pero ahorita decimos, ¿y por qué está tan de moda el antibacterial? Pues bueno, les voy a contar. El antibacterial es un producto base de alcohol con otras enzimas, con otras combinaciones, y adicional le agregamos aloe vera. No sé si nos pasó al inicio de todo esto, que éramos desesperados, buscando antibacteriales, y el que encontráramos, ese comprábamos. Pero las manos, ¿qué pasa con nuestras manos? ¿Cómo se va a afectar las manos? La dermatitis, enfermedades. Entonces es ahí donde este antibacterial entra al mercado a cuidar nuestras manos, a desinfectarnos, porque el 90% de los gérmenes que tenemos son en nuestras manos. Nos estamos llevando constantemente a nuestra cara, a nuestra boca, y es ahí donde no solo por el COVID, pero anteriormente cualquier enfermedad gastrointestinal se producía por esto, porque no cuidábamos bien nuestras manos. Claudia, es mi caso, por ejemplo, que cuando comenzó todo lo de la contingencia, pues claramente uno no tiene el cuidado de saber, pues hay un gel diferente al otro, pues uno crea gel antibacterial, ese me sirve, perfecto, mejor dicho, me va a proteger contra el COVID, y eso es lo importante. Y que se me comenzaron a enfermar las manos, comenzaron a descascarar, como a resecarse. Y me dijeron, es por el uso excesivo de alcohol o de antibacterial. No sé si eso sea cierto o si era por algún producto que estaba usando específicamente en mis manos. No, claro, es que de hecho el uso constante de estos productos, y ahorita que lo tenemos que usar más repetidamente, genera eso. Pero por eso nuestra marca viene ahorita a mostrarles que podemos usar un producto que desinfecte nuestras manos y que las va a cuidar, como es el aloe vera, ¿cierto? También manejamos alcohol, es importante, porque a veces dicen, ¿qué usamos? Usamos alcohol, usamos el antibacterial, en qué caso el uno, en qué caso el otro. Entonces, el alcohol indicado para todas las superficies, nuestro auto, el celular, todo lo que estamos tocando constantemente. Y el antibacterial, sobre todo ahorita te veía aplicándote un poquito, y quería contarte el uso indicado. O sea, ¿cómo debemos realmente usar el antibacterial para que sea efectivo y para que cuidemos nuestras manos, que es como nuestro enfoque realmente? Ahorita me va a contar cómo debemos usar específicamente estos tipos de productos, y además de celebrar, porque yo creo que los paisas nos reinventamos y las sacamos con toda, porque para mí es un orgullo decir que son productos hechos aquí en Medellín, que ustedes dijeron, venga, están llegando productos importados, productos que no le están haciendo bien a la sociedad o a los humanos, vamos a sacar un producto que sea bueno, que proteja la piel y que también proteja contra el COVID. Entonces, es de celebrar y decir, ¿qué notas a ver que los paisas somos así y que podemos reinventarnos? Claudia, tenemos una amiga de misión posible que quería estar en nuestro set. Esta amiga vive un poco lejos de la ciudad de Medellín, ella se encuentra en el municipio de La Ceja. Pues lamentablemente no pudimos que viniera hasta acá, ella se inscribió, cumplió con todos los requisitos, pero entonces le dijimos, tranquila, que usted va a tener la oportunidad de participar. Y así que aquí vamos a conocer a Salud Fit, el negocio de Maritza, y además que tiene un trajo social detrás de toda su marca, y es ayudar a los campesinos del Oriente Antioqueño. Así que vamos a conocer a Salud Fit. Del campo a su mesa, en Salud Fit buscan cuidar su salud, y sobre todo con el objetivo de ayudar a los campesinos del Oriente Antioqueño. Bueno, en este momento nos encontramos en una de las fincas que nos proveen la leche para hacer el yogur griego. Nuestra principal labor es apoyar a los campesinos del Oriente Antioqueño, y con eso hacemos un delicioso producto artesanal. Yogur griego, fresas y mermelada de fresa, elaborados con amor y con el cuidado para garantizar que el producto cuide a su consumidor. Yogur griego, sin azúcar, por 500 mililitros, tiene un costo de 10 mil pesos, y mermelada de fresa endulzada con stevia, 200 gramos, cuesta 8 mil pesos. También bandejas de fresa jumbo que valen 4 mil pesos. Salud Fit solía estar en una burbuja de un reconocido centro comercial del municipio de La Ceja, al versen obligados a cerrar, quedándose en casa para cuidar la salud de todos. Han llegado a redes sociales y ahora a Misión Posible, buscando dar a conocer su negocio y seguir apoyando a todas las familias que dependen de ellos. Quiero darle las gracias al programa de Telemedellín, Misión Posible, por darnos esta oportunidad y apoyarnos en este momento de crisis. Recuerden que los pedidos los pueden hacer al WhatsApp 321-618-7475 y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba saludfit28. Ahí les vamos a compartir muchas recetas y tips saludables para que hagan honesta para este. Maritza, que nota que hagas parte de Misión Posible, para nosotros es un placer que estés aquí con nosotros, que nos muestres estos productos que vienen desde la tierra itioqueña, ayudando también a esos campesinos que tanto nos llenan de orgullo y que tanto nos necesitan hoy. Es una Misión Posible ayudarnos y entre todos los vamos a lograr. Bueno, Claudia, hablando entonces de cómo es el debido uso de este antibacterial, yo lo uso así y yo creo que casi todos lo usamos igual. Así. Esa es la forma incorrecta en la que estamos usando el producto. Así lo es. Entonces, vamos a aplicar nuevamente una cantidad. Listo, entonces, nuevamente. Lo hacemos sobre la palma de la mano. Así es. Luego en el dorso de la mano, súper importante, como cuando nos estaban enseñando a lavarnos las manos con el jabón. Y luego vamos a utilizarlo dentro de los dedos. Así es. Esa es la forma correcta. ¿Cómo es el jabón? Tal cual se usa el antibacterial. Tal cual se usa el antibacterial. Bueno, ¿y por qué entonces nos decías que definitivamente el jabón no reemplaza el antibacterial ni el antibacterial reemplaza el jabón? Bueno, súper importante el jabón. Limpia, limpia y nuestro antibacterial o los antibacteriales desinfectan. Entre un 90 y 99.9% gérmenes y bacterias y por eso es súper indicado usarlo. Antes de toda esta pandemia, también veíamos en muchos lugares el antibacterial, pero no era uso continuo. Muchas veces lo veíamos, pasábamos de largo y no lo utilizábamos. Pero ahorita ya tenemos conciencia, ya aprendimos un poco y pues ahorita es hora de cuidarnos, tanto en la limpieza como en el antibacterial. Bueno, Claudia, hoy es muy importante que hoy a Misión Posible traes una idea de negocio, es poder crear esa economía en escala, que ustedes puedan ayudar a otras personas que se quedaron sin empleo, que no tienen en esos momentos de qué vivir o de qué sostener a sus hogares. Ustedes llegan a traerles una oferta y cuál sería su oferta. Claro, nosotros también sabemos que hay muchas personas en este momento que dicen ¿qué hago?, ¿cómo me reinvento?, ¿qué será el producto apto para vender? Entonces es ahí donde tenemos la posibilidad de darles una opción de negocio a todas esas personas de Medellín que quieran distribuir nuestros productos. Son productos con registro en VIMA, con notificación sanitaria, súper importante, o sea que los pueden vender con toda tranquilidad y se pueden comunicar con nuestra línea telefónica. Es 316-535-6572, se comunican con nosotros, obtienen la lista de precio distribuidor y con todo el cariño del mundo les vamos a dar las indicaciones de cómo vender nuestros productos, si es una empresa que quiere adquirirlos también. Una tienda. Si es una empresa que quiere adquirirlos, ¿cuál es la promoción que tenemos hoy para los televidentes? Que por la compra de nuestra línea, si compran 10 productos, 20 productos, les obsequiamos para su número de empleados el que viene de 30 gramos para el bolso. Súper. Súper importante mantenerlo en el bolso, siempre con nosotros. Claudia, para finalizar, para nuestros televidentes del común que no quieren de pronto revender los productos, sino que lo quieren para el uso personal, ¿quién es alguna promoción? Claro, tenemos en este momento la promoción del envío gratuito. Nosotros actualmente les vendemos desde una unidad en adelante, pero siempre el usuario asume el costo del domicilio. Nuestro mensajero dijo, no, vámonos con todo, vamos a darles ese domicilio gratuito para que conozcan nuestro producto, porque sabemos que les va a encantar. Realmente la galénica de este producto es súper buena. Bueno, Claudia, gracias por acompañarnos en Misión Posible. Recuerden que en nuestras redes sociales, arroba telemedellín en Instagram, van a encontrar todos los datos de los emprendedores que nos acompañaron el día de hoy. Y además esas noticias tan emocionantes que les tuvimos el día de hoy, porque además de que estamos en Direct TV, Canal 151, Misión Posible llega de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Señores, pues hay que estar muy, muy felices. Esto es de, mejor dicho, de llenarnos el corazón de emoción. Muchísimas gracias por hacer parte de nuestra familia de Misión Posible. Tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Así que, feliz día. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.